Estamos acá en la legislatura porteña reclamando por la continuidad laboral de todos los trabajadores del ENRED, a raíz del traspaso de jurisdicción desde Sur y de Nord a la órbita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se están traspasando las funciones de control y regulación, junto con los contratos de concesión, pero no se están traspasando los recursos humanos, el personal, que hoy en día hacemos esas tareas. Las tareas que hacemos son atención de reclamos a todos los usuarios del AMBA, desde cortes de luz, problemas de tensión, errores de facturación, excesivos consumos, demora en colocación de medidores. Y se están traspasando todas esas tareas, pero no se está traspasando en esta legislatura el personal que hoy en día viene haciendo esas tareas. Estamos los analistas, que son los que analizan los expedientes y resuelven los reclamos de los usuarios, los inspectores que están en la calle controlando las redes, las oficinas comerciales, las inversiones que tienen que hacer las empresas, está el Departamento de Ambiental, de Seguridad en la Vida Pública, de distribución, la asesoría jurídica y muchos otros sectores que son los que controlan EDENOR y EDENOR. No tenemos garantías de continuidad laboral para más de 400 trabajadores que hoy trabajan en el ENRE, de los cuales más de 200 trabajan en la regulación de EDENOR. Desde la última vez que venimos a la legislatura, hace un mes más o menos, para reclamar que incorporen una cláusula en la ley para que se traspase también al personal, ocurrió el apagón general en todo el país y el corte prolongado y masivo en la plata de EDELAP. Desde el Departamento de Transporte, que queda en la órbita nacional del ENRE, se va a multar a Transener, que es la empresa que actúa en el transporte a nivel nacional. Pero lo que muestra esto y estos problemas es que es imprescindible reforzar el control del Estado para que se controle, que se invierta y no solo tengan ganancias, sino que se invierta en las redes, en el servicio y que se brinde una mejor calidad a todos los usuarios de todo el país. Planteamos que hay que seguir y hay que profundizar el control de las distribuidoras. No es solo un reclamo nuestro como trabajadores, es un reclamo como trabajadores, como usuarios del servicio también.